Hola, hoy tenemos a Los Chivos Chibones, un libro de Olaya González y ilustrado por Federico Fernández. Este libro lo adapta para los primeros lectores, que es un cuento popular europeo. Y este libro pertenece a la colección Libros para soñar de la editorial Calandraca. Los Chivos Chibones es un libro para contar, con estructuras repetitivas y sobre todo con graciosas onomatopeyas que os harán que captarán vuestra atención segurísimo. Los Chivos Chibones son los protagonistas y está el Chivo Chibón pequeño, el Chivo Chibón mediano y el Chivo Chibón grande. Los Chivos Chibones lo que van a pretender es engañar al ogro. ¿De qué manera? Lo tendréis que descubrir. Es además un libro lleno de musicalidad y de rima, porque los ogros hacen así. Patín, patín, patín hace el Chivo Chibón pequeño. Patán, patán, patán hace el Chivo Chibón mediano. Y patón, patón, patón hace el Chivo Chibón grande. Como veis, es un libro que no os lo podéis perder. Lo encontraréis en las bibliotecas municipales de Huesca.